El INE había pedido millones para la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. ¿Se le dio más dinero al INE? Se lo pregunto para que el próximo año no andemos confundidos de que no nos alcance el dinero, de que la consulta popular está en riesgo. ¿Qué se le aprobó al INE, don Erasmo? Al INE se le aprobaron la cantidad de 26 mil, casi 27 mil millones de pesos para la realización del próximo comicio electoral y también para la consulta que llevará a cabo también el próximo año. Así que es una cantidad muy importante de recursos que tendrá que optimizar porque en el planteamiento que nos hicieron, pues por supuesto que recuerdo muy bien que hablaban de una cantidad de 300 millones de pesos. Eso solamente en la compra de gel, de cuestiones que tienen que ver con la seguridad de las personas en el tema de salud y el tema del COVID-19, que seguramente nos marcará también el próximo año y hay que prevenirlo, por supuesto. Pero también creemos que se pueden hacer economías. También creemos que la gente que, por cierto, que va a participar y que se va a contratar y que va a ser la misma que se va a contratar para la elección de autoridades y que sea la misma para la de la consulta. Eso va a generar ahorros, pero también es importante ajustarse a la realidad que hay en el país, una realidad en donde también el daño que hubo económico, pues también tenemos que apretarnos un poco el cinturón, no para afectar la realización de estas dos importantes actividades que va a realizar el INE el próximo año. ¡Gracias! ¡Gracias!